Buenas tardes, perdón, otro video de Luqui, esta gente de vuelta, estamos viendo en estados, como ya vieron en el anterior video, estación de Chas Este es el ramal Chas Ochacucho, un ramal que no existe ya, no existían ni siquiera en los mapas Se los voy a levantar de esta chacha del Roca, vamos a ir caminando, vamos a ir a introducir, mientras vamos a ir a la fachada, es un modelo económico británico Vamos a ir en la descripción, el ramal Chas Ochacucho, pertenecía al Focalí General Roca, se lleva a la provincia de Buenos Aires, en la parte general del Belgrano, Pira y Ochacucho, tres partidos para este ramal Fue un ramal con una distinción de 125 kilómetros, te lo cargas este Chas y este Chas Ochacucho Se lleva a la entrada por Tenchit, que fue un Tenchit, y fue llevada hacia el tren de la costa, o sea, Tenchit, que fue una persona, no sé si fue una persona de la empresa, lo pudo llevar bien Llevan las vías de este ramal, del Belgrano Chas Ochacucho, hasta el tren de la costa Habilitada el 1 de julio de 1911, cláusula en 1978 y desmantelada en 1990, o sea, no hay vías, del Belgrano Chas Ochucho no hay vías No se hizo de procesión ni de cargas, las vías fueron desmanteladas durante la década del 90 Las estaciones de las flores y las estaciones de Chacucho están constituyendo esta empresa, esta estación está constituyendo a Feosur Roca ¿Cuáles son estas estaciones? Esa es la siguiente estación, ve acá, se ve bien acá, hola Las estaciones son Chas, Ibañez, La Audiencia, Casalins, Iguarquiola, Nombres raros, Langueyu, Soledad y por último Ayacucho La inauguración fue el 1 de julio de 1911, cláusula en 1978, y hizo Chas, fin de Ayacucho, y son ocho estaciones y está desmantelado Bueno, vamos a pasar por acá, ahora Mauro va a tener una fachada de la estación, modelo económico, británico Estas estaciones tipo de las antiguas, vamos a entrar en la estación y vamos a leer la estación, venimos a ver Vamos a leer la descripción de la estación de vuelta, la vimos la otra vez, esta vía que pueden ver acá es de la mal al tamirón de las flores, no de la vía Chasas de Agucho, pero Chasas de Agucho está levantada Bueno, se puede ver acá, vamos Mauro, acá hay una zorra, hay un depósito de zorras, es donde, bueno, o sea, le haces un depósito de zorras para la mal al que están por acá Acá está la vía, seleccionaron un poquito, la mal al tamirón de las flores que se están acá en el 1, ahora vamos a leer La estación de Chas, miren, vamos acá a la sombra, vení, por la duda Este video va a salir mejor que el otro, la va a tener un quilombo, pero bueno, acá va a tener mejor el otro, la va a pasar a salir si hay una vuelta Tampoco está cerca, vamos No, por eso, ven, me dejo Mira acá, yo estoy acá Bueno, vamos a ver el camarógrafo, no va a tocar el camarógrafo La estación de Chas, que es la localidad de Chas, o sea, el paraje rural Chas, en el parque general de Grano Estación, ubicada, el parque rural, como se contiene, el parque rural, como se contiene, el parque rural Únimo, en general de Grano La estación de Buenos Aires, la estación de Ramal, también de las flores, y también de aquí, partida de Ramal, Chas en la Cucha Ya vamos a necesitar, que sigue para allá El parque rural Chas en la Cucha, ya vamos a necesitar, que sigue para allá El parque rural Chas en la Cucha, está concesionada por el parque rural Chas en su roca Si me gustan, por acá el ramal también de las flores, fue en 2005, pero el ramal se escucha en el 90 Así bueno, fue que lo que se escucha en el 2005, una inauguración de julio de 1872 Concesión hace 152 años, esta es 152 años, y la clausura fue en el 2005, hace 18 años, en la autoridad Anel es uno, este es el anel, el anel original, que la vamos a grabar Ahora fue a su roca, sin uso y el líneo es en la roca Terminamos, al pasar a su amor Bueno, entonces un problema, vos tenés que seguir grabando, antes de pausar Bueno, entonces un problema con el camarógrafo, el medio novato, nos contiene como quiero Si, si, tranqui, tranqui Esta es la sala de espera Tranqui, tranqui, esta sala de espera Como pueden ver, esta es británica por el froquel del sur Así pueden ver, froquel del sur, es británica Esta es la sala de jefe La grabamos ya Acá va la campana Acá tocaban la campana para que el tren partiera El control del vapor Una foto más Y por acá estaba la otra Que había otro cartelito acá No, no había, no había Acá está el menclero de chas Acá vamos a grabar Como les llamamos la foto Ahí está, luego está el cartel de froquel del sur Acá creo que iba un farolito o algo de ahí, acá No sé bien que iba Acá está el andén original, que es este El andén de original Hasta allá Una foto en panorámica hacia acá Este es el andén original Que tiene más de 100 años Este andén de piedra Tiene más de 100 años Acá está el bebedero Y acá vamos a sacar la foto como ya le expliqué Voy a sacar la foto como ya le conté Acá Acá vamos a sacar la foto como ya le conté A ver A ver 3 2 1 Listo Listo Bueno gente Este fue el inicio del ramal Dame Este fue el inicio Ahí está Mauro Saludame Mauro Gente de YouTube Y saludame a mí Saludame a mí Este fue el inicio del ramal Chasasacucho Siguiente estación Las instituciones Vamos a leer Por favor Es Ibañez Y queda haciendo paración unos kilómetros más Esta fue la estación de vuelta Volvemos a Chas Podemos estar en mi despedida total No doblé más acá Esta es la vía que vemos acá Es la vía del ramal también a las flores Y esa otra es la vía de maniobras Vamos a mostrar lo que nos voy a ver otra vez Que es el galpón de carga que está allá atrás Vamos a hacer un zoom Ahí se puede ver Una foto Son dos galpones de carga Y acá está la vía ¡Uy! Me maté! Me picó una maceta Si Ahí está la iglesia Quédese aquí Quemólo No, te iba a decir pero no La vía de la maceta Si Pisé una maceta ahí atrás Ahí está haciendo asadito ¿Pueden pasar? Está haciendo asadito ya Bueno Acá está la vía de empalme Acá donde salió el ramal Chas de Ayacucho De acá Cambiaban las vías Acá hicieron un caminito Acá está la vía del bantamero de flores Y la vía de maniobras Y acá está Lo que les decía Acá están los cambios Los de empalme Para el ramal Chas de Ayacucho De acá se cambiaba Bueno Bueno Esta fue la vía de la estación Chas Gracias a vosotros Sin estación y bañes Hasta luego Adiós Gracias Gracias